queridas amigas queridos amigos muy buen día hoy es 19 de junio del 20 23 es lunes como ustedes saben no trabajo los lunes pero la obligación de una llamada me ubica en el domicilio de la calle braulo braulio alonso castro número 25 colonia san ángel que me dice venga quiero platicar con usted así fue la llamada de braulio alonso castro porque debo agradecer a catalina martínez que como tijuana es historia de familias esta entrevista esta charla nos va a llevar a entender cómo poco a poco se hacen las cosas enrique velasco muchas gracias por estar aquí desde encenada gracias por estar con nosotros porque precisamente braulio alonso castro es hombre de izquierda y está acá aquí frente a ustedes no se vayan a asustar cuando lo vean ya empezamos con las sonrisas que tal buen día don braulio buen día señor josé saldaña saldaña y acuérdense que resulta que don braulio es compositor ese es una de sus más importantes cualidades compone y resulta que le compone canciones a las damas le compone canciones al sitio especial la central camionera por ejemplo al infarto a la burrita enamorada etcétera etcétera don braulio platíqueme quién es quién es usted que lo trae por acá cuénteme 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 miren yo salí de acapulco guerrero soy del herencia muy orgulloso de mi estado y y también de tijuana tengo más tiempo de vivir en tijuana que de que tengo más de de vida de vida más en tijuana que en guerrero pero a tijuana también la quiero muchísimo es una ciudad que recibe a uno con los brazos abiertos y tijuana para mí es algo grandioso por eso escribir muchas algunas canciones para tijuana algunas canciones sergio gutiérrez muchas gracias también por estar con nosotros don braulio alonso él fue de la unión libre de comerciantes aquí en tijuana ricardo torres lira muchísimas gracias también por unirse a esta charla porque estamos aquí con el líder de ambulantes ese tan especial movimiento que usted hizo no nació así miren les voy a platicar que no cabe duda porque uno es día por ejemplo el día de hoy es día del padre previo ayer nos festejamos como le fue del día del padre muy bonito muy bonito aunque sean muy 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 modesto verdad pero lo que cuenta que está uno con sus hijos verdad eso es lo que cuenta resulta que fíjense era muy joven era muy joven don braulio alonso tenía 16 17 años y de repente cerca de ella que creen apareció una dama mar y ross muchas gracias por estar con nosotros y esa dama lo flechó como cupido y aquí está con nosotros nada más sin nada menos que teresa sabaleta hernández que es la esposa de don braulio alonso platíqueme por favor teresita como se conocieron para que en el auditorio que ya tenemos aquí cinco personas que se están multiplicando vaya conociendo su vida bueno si este pues nosotros nos conocimos así por casualidad del destino coincidencias de la vida que pues yo llegué él trabajaba en una tortillería verdad era encargado de allí despachador entonces este pues yo llegué allí sin imaginarme siquiera que me lo iba a encontrar allí verdad yo ni en cuenta pero este pues si llegué a comprar allí mis tortillas y en ese momento no había gente y él andaba arreglando allá la máquina no porque a veces se les pasan granitos o salen las tortillas mal y él andaba ya acomodándole ya con sus ayudantes y entonces fíjense lo que pasó en ese momento resulta aquí está la fotografía de ambos de teresita y de don braulio siendo muy jóvenes y que creen este señor braulio que aquí tiene 17 años en esta fotografía le dijo a las personas que estaban ahí cerquita de él porque eran sus empleados sus compañeros me voy a casar con esa dama lo flechó y de esa manera salvador padilla ingeniero licenciado y demás muchísimas muchísimas gracias esto es historia de familias porque desde acapulco guerrero ellos vivían allá y y poco a poco en los años 70 se vino don braulio para acá para tijuana y aquí estaba en teresita y baulio cuántos años llevan de casados baulio vamos a cumplir a cumplir 60 años tenemos 58 58 años ahora platícame por favor que no nada más hacías eso de que eras encargado de la tortillería sino que eran mil usos mil usos a ver qué otras cosas así se hacían en acapulco bueno era yo deportista pues era boxeador boxeador era yo era yo pescador también pescador que pescaba hace pues pescaba de todos los pescados ahí que se llamaban jureles bueno desde diferentes pescados había agujones y y resulta que cuando te dieron los suegros y sobre todo la suegra y que le pega un sombrerazo a su esposa son brillazos son brillazos y que dijo y ustedes se casaron a pesar de ya llevan casi 60 años de casados platícame por favor cuando tú desafortunadamente perdiste a tu mamá y allá en acapulco dijiste lo voy a dejar y se vinieron a tijuana nos venimos a tijuana nos venimos a tijuana venido muy decepcionado y ya me dijo pero tenía mi familia que tanto quería yo ella y mis dos hijos tres hijos y yo dije no pues aquí voy a empezar una vida vamos a empezar una vida ni está de acuerdo chaparrita me dijo claro que sí estoy de acuerdo pues vamos a empezar de nuevo y yo empecé a trabajar luego luego aquí a ganar como dice el dicho a ganar unos centavitos para ir comer comida te he ido muy bien porque tenías una especialidad en la construcción sí sí eso fue lo que me sacó adelante no era yo alba y era yo contactista de alba y leería y de pintor de casas y eso es lo que me sacó adelante y resulta que allá por la zona centro estaba el señor ángel fernández construyendo unos edificios de día y demás y te contrató y ahí alcanzaste a ganar hasta más de mil dólares a la semana sí y luego formaste la unión libre de comerciantes en la calle primera donde está la mueblería bogarín qué tal te la llevaste con don jose bogarín de maravilla fue un señor para mí un señorón que no nunca lo voy a olvidar siempre me decía braulio no te preocupes si no tiene dinero para esta mensualidad no te preocupes ahí ya habrá el otro mes y si no te preocupas él le rentaba la oficina no don bogarín le dije yo siempre va a haber primeramente dios siempre va a haber pero para para que cumplamos con nuestra obligación porque usted tiene sus gastos y yo así lo comprendo le digo y catalina veme por favor resulta que aquí está catalina y nos está ayudando para que ustedes Anita García Díaz muchas gracias por estar mi esposa está viéndote la entrevista como ves mándale un saludo a a mi esposa braulio sí como se llama la señora Ana García Díaz Ana García Díaz señora Ana García Díaz recibe usted un saludo con todo cariño con todo respeto y aquí estamos con su esposo don José Saldaña somos amigos ya somos amigos y estamos aquí también quiero que Teresita le mande un saludo especial a Anita Ana García Díaz sí señora Ana García Díaz muy buenas tardes mire este pues le enviamos un cordial saludo y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este pues yo me llamo Teresa Zabaleta y estoy muy agradecida estamos aquí con su esposo y le agradezco mucho y le mando un cordial saludo y muchas gracias muchas gracias Teresita muchas gracias don Braulio resulta que hay pocos personajes que viven en su calle por ejemplo Javier Batis vive en la calle Javier Batis pero resulta que Braulio Alonso Castro que estamos en la colonia San Ángel número 25 él también vive en su calle así es el nombre de tu calle así sí así es señor y curiosamente les quiero presentar a Catalina Martínez aquí está miren mostrándome la multifaceta multifacética vida de don Braulio Alonso Castro porque resulta que fuiste candidato a diputado federal a diputado federal señor y aquí está miren el papel miren estaba bien morro ahí pues sí tenía como 40 años ahí y entonces y luego también fuiste candidato a regidor y a presidente municipal a presidente municipal por el PRD por el PRD fíjense nada más y estamos hablando de izquierda ¿por qué te hiciste de izquierda? porque nunca he sido de derecha nunca he sido de derecha Rafael era de derecha que éramos muy amigos Rafael García Vázquez era de derecha sí pues él era priista era priista y pues derecha entonces yo le dije yo Rafael le dije yo no no me gusta le digo es este los ideales le dije del del partido le dije que tú que tú estás ahí no no me dice él muy buen amigo conmigo dice no tú vas a hacerte el partido que tú quieras le digo mira Rafa si yo llego a diputado o a presidente municipal cualquiera que yo llegue me va a dar mucho gusto pero si no llego también me va a dar gusto le dije ¿sabes por qué Rafita? le digo porque bueno le decíamos Rafita a veces de cariño ¿verdad? porque le digo yo estoy haciendo lo que quiero le dije yo creo que la gente le digo mientras haga lo que quiere pues es para estar a gusto le dije fíjate que tengo un problema yo ya en esta entrevista porque estoy viendo que Catalina es bien floja ah sí eso sí hijo le digo que que me ayude y me puso hasta un en lugar de mostrarme la la fotografía me puso ahí un tripié para que la sostenga no no se crean no se crean no es cierto es un amor es un amor Catalina Martínez Catalina por favor Cata ¿cuántos años tienes de conocernos? 30 30 años 30 años de conocer al señor Brable Alonso y a la señora Teresa Zavallero más de 30 años de conocerse y me dijo desde hace buen rato porque tu mamá ¿cómo se llama? Alejandra Martínez Alejandra Martínez es del centro de capacitación para invidentes dice necesita usted conocer a don Braulio porque a ver di todos los conceptos que tienes tú aunque se ponga celosa Teresita de don Braulio pues para mí es un ser humano muy importante ¿verdad? porque yo cuando llegué aquí a Tijuana él me brindó este su apoyo ahí en el sobre ruedas ¿verdad? yo traía a mis hijos chiquitos y era el líder de comerciantes y ese día yo pedía un lugar para vender y él y él iba pasando así iba pasando así como cuando va pasando Jesús y que uno les tira la mano que le ayude así y yo así lo miré esa vez él les dijo a las coordinadoras denle un lugar a la señora y desde ese día yo tuve ahí un lugar en el sobre ruedas ¿verdad? y siempre lo han dado cuando son sus campañas estuvo de líder también le apoyé en el sobre ruedas como coordinadora ¿verdad? y él es un ser humano de verdad muy valioso porque tiene una trayectoria muy grande muy grande y aparte ahorita cantante ¿verdad? digo perdón compositor ¿verdad? esas canciones tan bonitas que tiene que después las van a escuchar ¿verdad? y la más bonita es la que le dedicó a su esposa Teresa Zavaleta vamos a platicar poco a poco con esos valores que tiene este personaje porque resulta que no fue fácil que tus mismos compañeros dijeran tú eres el líder platícame al respecto ¿cómo pasó eso? y ese nomás teníamos poco tiempo de llegar a ese mercado y entonces de repente de repente la gente empieza a murmurar por ahí ¿no? que no tenemos líder y que queremos que Don Bravo sea el líder ¿cómo yo voy a ser líder si yo no sé nada de liderazgo del mercado sobre ruedas? no pues queremos que él sea nuestro líder ya cuando me di cuenta pues ya estaba yo de líder ya se retó a la oficina y ya arreglar los asuntos me fui a los reglamentos y todo todo se documentó ahí y ya ya la unión la unión libre tenía su líder era Braulio Alonso y ahí se arreglaban los problemas y estamos hablando de más de mil comerciantes más de mil comerciantes entonces vean la capacidad de este personaje y de ahí nos vamos a por qué de izquierda por qué te hiciste hasta amigo de Andrés Manuel López Obrador platícale al auditorio bueno mire venía López Obrador aquí a a Tijuana y luego una vez me dijeron viene López Obrador a reforzarte todavía no era no era este presidente viene a reforzarte a ti en tu en tu campaña me dijeron a mí caray como si a mí no me conoces López Obrador yo ya había hablado había oído hablar de él y realmente simpatizaba con él lo que fuera porque me gustaba cómo hablaba bueno bueno empecé a tratarlo y llegaba ahí a mi oficina llegaba con un montón de gente de allá del PT y yo pertenecía al PT entonces yo era del PT y me gustaba me gustaba su modo de hablar y entonces llegó ahí y me dijo hermano tú no te debes de en 16 porque si se repete no llegas esta vez no importa hay más tiempo para otra vez le mandamos un saludo también al licenciado Quirino Casas que está viendo esta charla porque vamos a ir al meollo del asunto la composición entonces platícame que luego de ese mil usos que ha sido tu actividad como persona como decides y hacer tu primer canción pues la primer canción pues pues es que como como cualquier persona que que no tiene nada que hacer en ese rato ahora empiezo a escribir agarré una hoja de de libreta de ahí de de mi hijo más grandecito ¿cómo se llaman tus hijos a propósito? el más grande se llama Alfredo Alfredo Alonso ¿y luego? y luego Gerardo Gerardo Alonso Zaleta son los dos igual los mismos apellidos y Martín Alonso era el tercero y mi hijita mi hijita ya falleció ¿se llamaba? Patricia 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 Alonso entonces empezaste con uno de tus hijos a escribir la canción si le dije mi hijo dame una hoja le digo y da una una plumita o un lápiz si no sabía yo que iba a hacer nomás echar rayas pues lo que me gustaba sabes lo que me gustaba hacer nomás ponerle aquí Acapulco Guerrero Acapulco Guerrero Acapulco llenaba la hoja nada más con eso de ponerle Acapulco Guerrero a la hoja y esa vez no esa vez me puse yo a escribir una canción entonces yo no sé ni lo que estoy haciendo no sé si será canción o no no será canción y empecé y entonces ella ha sido mi confidente en todas las cosas o sea Teresita ha sido su confidente y José Saldaña es una persona que tiene muy buena memoria y recuerda una fecha que se llama 7 de enero del 93 ajá y hay una canción que dice así adelante fue el día 7 de enero del año 93 la fecha no se me olvida quedó en mi mente grabada cuando mi linda Tijuana quedaba toda inundada calle repletas de lodo y llantos por donde quieran y a la gente enloquecida ya no haya va ni que hacer todos pedían al cielo que dejara que dejara de llover todos pedían al cielo que dejara de llover José Ramón del Real Galaz muchas gracias por estar con nosotros estamos en charla con Braulio Alonso Castro que vive en la calle Braulio Alonso Castro este es el número 25 de la colonia San Ángel aquí en Tijuana y dice por una gran persona te felicita este artista José Ramón del Real Galaz que tal y en este camino esa es una de las canciones fíjate tenemos aquí la presencia y el apoyo de Catalina Martínez y de Teresita Zabaleta y nos van a ir preparando las canciones que les vamos a poner que son compuestas por don Braulio Alonso Castro y firma tenemos que agradecerle a este señor porque aquí hay una canción que se dice la central camionera en la central camionera de la ciudad de Tijuana ahí me vieron sufrir ahí me vieron llorar un domingo en la mañana en un autobús del sur ahí se marchó mi amor dejándome solo y triste y en mi pecho un gran dolor aquí la voy a esperar en la central camionera ojalá que pronto vuelva antes de que yo me muera me pasó las horas sufriendo y llorando mirando siempre para el sur porque ya no sabe lo que yo estoy sufriendo que me estoy muriendo nomás por su amor de cuántas damas se llama usted enamorado don Braulio pues nada más de mi esposa nada más de tu esposa y les voy a platicar miren aquí está una imagen que habla de por sí de lo que es los 40 años de casados miren aquí está precisamente don Braulio acompañado de su Teresita ¿qué edad tenían ahí? ¿en 40 años? ¿cuántos tenían? yo tenía como 55 por ahí 55 y cumplimos 40 años y nos casamos cuando yo tenía 15 y medio yo tenía 17 entonces tú tenías 52 por ahí así sí yo tenía 17 entonces miren aquí el morro de don Braulio y la jovencita de Teresita ya tenemos algunas canciones ahí listas ¿tere? ¿sí? a ver por mi amor fíjense cómo la trata don Braulio a Teresita su amor pero le hablas de otra manera chullita ¿cómo le dices? lo digo en su cita jesucita jesucita ajá a ver o mi chaparrita le digo voy a poner las que están aquí en esta memoria son 5 sí nada más las que pusimos ahí son vamos a transmitir a ustedes 5 de las canciones ajá que ha registrado tiene muchas ¿cuántas canciones tiene? son 400 canciones más de 400 canciones pero más o menos por ahí y entonces la de dos mujeres la pongo al último dice sí la dos mujeres va a ser al último por favor pon la otra la otra voy a poner las otras ajá esa estas canciones que vamos a escuchar son de su autoría y ¿cómo decide usted quién la va a cantar? ¿cómo la registra? ¿cómo hace ese caminito para que tenga la seguridad de que no le van a a piratear sus canciones? no somos muy amigos con el mi arreglista ajá somos muy amigos ¿y se llama? José Ortega José Ortega es su arreglista mi arreglista mi arreglista de cabecera aquí en Tijuana ajá entonces esta es parte de y cuando usted fue candidato a regidor y a presidente municipal ¿qué tipo de experiencia les quisiera dejar a quienes quieren ser candidatos o candidatas? pues que le echen ganas que le echen ganas a eso y que no se le digan mentiras a la gente ahí vean la canción ajá vamos a oír la canción cada día te miro más bonita cada día esa sí la canto yo esa porque tú eres lo más grande de mi vida si por mí fuera te pondría en un altar le doy la canción le doy las gracias a Dios que no se lo más grande que me has dado son tantos años de amor y felicidad aunque tuvieran todo el dinero del mundo ni con todo eso te podría año pagar para ti querida esposa con todo mi corazón como pagarte lo más grande que me has dado son tantos años de amor mi felicidad aunque tuviera todo el dinero del mundo ni con todo eso te podría yo pagar mi compañera en las buenas y en las malas has compartido mi tristeza y mi dolor no conocemos intereses materiales lo que nos une siempre ha sido nuestro amor ya nuestros hijos hemos visto ya crecidos estoy tranquilo ya que más puedo pedir lo reconozco soy un hombre afortunado tú eres la causa de que yo sea tan feliz la voz de ese cantante es la suya esa canción yo la canté si entonces vamos a continuar con platíqueme de esa canción se la dedica a su esposa básicamente se la da de regalo para un aniversario para un aniversario entonces vamos a continuar con otra canción y en esa canción vamos a pedirle a Catalina que pongamos el la central camionera no vamos a ponerle para que se vea la imagen de cuando eras candidato a diputado federal ven ya parita si ahorita 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 por lo pronto vamos a esperar que salga la canción ponemos la 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 esa por favor y ahí va a aparecer la imagen de don brablio cuando fue candidato y también va a estar nuestra compañera Catalina entonces Teresita esperamos la canción y esa canción es la central camionera y van a ustedes a ver la carita de Catalina Martínez que fue la que coordinó esta charla esta entrevista en lunes que no trabajo estoy trabajando porque recibí una atención muy especial y ahí está fíjense cómo qué edad tendrías ahí cuando fuiste candidato a diputado tendría como 42 años ahí 42 años aquí está ajá va subenme marcha mi amor a un muchacho de Acapulco un autobús del sur ahí se marchó mi amor dejándome solo y triste y en mi pecho un gran dolor aquí la voy a esperar aquí la voy a esperar en la central camionera ojalá que pronto vuelva antes de que yo me muera ojalá que pronto vuelva antes de que yo me muera me paso las horas sufriendo y llorando mirando siempre para el sur porque ella no sabe lo que estoy sufriendo que me estoy muriendo no más por su amor quisiera olvidarla quisiera hasta odiarla y borrarla de mi mente ¡Ay, ay, ay! pero es imposible que pueda yo hacerlo porque en mis recuerdos la traigo presente aquí la voy a esperar en la central camionera ojalá que pronto vuelva antes de que yo me muera me paso las horas sufriendo y llorando mirando siempre para el sur porque ella no sabe lo que estoy sufriendo y me estoy muriendo no más por su amor pues esta fue la central cañonera cuyo compositor es Baulio Alonso Castro y en este camino yo le quiero preguntar a Catalina por favor cuando tú empezaste a conocer las canciones de Don Braulio ¿qué te llamaba la atención? pues me llamó mucho la atención la canción que le compuso a su esposa la de dos mujeres y la de la central camionera ¿verdad? y con cuánto amor las canta hacia el público y pues yo quiero que todo esto se haga pues viral para que vean cómo es un gran compositor de música para todos pues para todo público ¿verdad? que escuchen sus canciones porque son de mucha mucha alegría ¿verdad? que las canta con mucho amor ¿verdad? y para que las escuchen vamos a a continuar con dos canciones más de Don Braulio explíquenos cuáles canciones vamos a esperar está ahí este mi Rosita mi Rosita vamos a oír a mi Rosita y de esa manera nosotros le damos un reconocimiento al trabajo de hola que está ahí este en las que grabamos para para ponerlas ahorita no está mi Rosita esta son tus ojitos el infarto está en esa memoria son tus ojitos tus ojitos son tus ojitos se la compuse a ella también a los ojitos de Teresita de ella de mi chaparrita de la chaparrita mi chaparrita entonces aquí estamos viendo precisamente lo que dice esa canción dice ahí lo que realmente lo que yo siento por ella muchas gracias por permitirnos transmitir en vivo esto que es Tijuana historia de familias está de acuerdo usted con esa frase como no si si claro para mí incluyendo a Tijuana para mí que bárbaro y vamos a los ojitos y aquí vamos a ver la imagen de esta pareja de Teresita y de Braulio en sus 40 años de casado y esa próxima canción que estamos por escuchar es dedicada a los ojitos de su amor subele un poquito jesucita para que el coche llegue el que bonitos ojos tiene chaparrita somos luceros que adoran en tu carrita te conocía mujeres en mi vida pero de todas eres tú la más bonita como quisiera conquistarte chaparrita para mirarme en tus ojos diariamente quiero que sepas que aunque no te esté mirando de todos modos siempre te tengo en mi mente por recuerdo el día que nos conocimos fue tan grandioso que nunca voy a olvidarlo por soberme en tus ojos chaparrita supe que siempre vivía para adorarlo en el loco en el loco mi corazón me lo ha robado chaparrita hasta que acabe el sondeo con mi sufrimiento y me regales un beso de tu boquita que voy a hacer que voy a hacer que voy a hacer si no conquisto esa mujer que voy a hacer que voy a hacer sería mi muerte si ya no la vuelvo a ver como recuerdo el día que nos conocimos fue tan grandioso que nunca voy a olvidarlo por soberme en tus ojos chaparrita supe que siempre vivía para adorarlo en el loco por completo tus ojos mi corazón me lo ha robado chaparrita hasta que acabe el sondeo con mi sufrimiento y me regales un beso de tu boquita que voy a hacer que voy a hacer que voy a hacer si no conquisto esa mujer que voy a hacer que voy a hacer sería mi muerte si ya no la vuelvo a ver de esta manera estamos en presencia de don Braulio Alonso Castro y agradeciéndole muy en especial porque estamos a punto de concluir esta visita pero antes nos tiene que llevar al concepto de como agradeciéndole a Tagua Magdaleno que está aquí con nosotros también como decidiste a dos mujeres escribirle una canción platica un poco antes y con la canción vamos a concluir esta espero te haya gustado esta plática sí adelante mire esa esa de dos mujeres es mi madre y es mi mujer esas dos mujeres la relación porque murió mi madre y mi chaparita se ha quedado al lugar de ella completamente mire mi mujer es todo para mí mi chaparita es mi enfermera es mi consejera es mi curandera es todo quien me atiende y yo como no lo voy a estar agradecido y escribí esa canción las dos mujeres y tres de dos mujeres y con esa canción vamos a concluir esta charla y yo agradezco que precisamente nos faciliten la imagen de dos jóvenes que se conocieron a sus quince dieciséis diecisiete años y han llevado una vida muy juntas juntos hicieron una familia escuchemos la canción se llama como se llama dos mujeres dos mujeres dos mujeres y esa canción quien la canta esa la canta un muchacho de de aquí de Tijuana lo que no lo conocí no me acuerdo de él dice Tarcicio Villaruel yo lo comprendo dos dos mujeres el igual el igual el igual el igual el igual de más pañita paquino la vieja aquí como sí yo teniendo en serio problema que no puedo resolver en mi vida hay dos mujeres que son todo mi querer si una es muy cariñosa pero él no trae comprensión las dos son tan especiales que ya las traigo en mi corazón las dos mujeres me aman con ellas soy muy feliz si me he vencido por una yo sé que voy a sufrir con cual de las dos me quedo no me puedo decidir si una me da ternura pero la otra es mi porvenir por cuál de dónde quedo no me puedo decir voy a pedirle a su que dé unas palabras para finalizar la plática no no cómo sucedió no lo puedo comprender no no le baje no le baje no le baje no le baje todavía no no ella soy muy feliz si me decido por una yo sé que voy a su ir con cual de las dos me quedo no me puedo decidir si una me va Una ternura, pero la otra es mi porvenir, con cuándo me quedo, no me puedo decidir, si soy la luz de mis ojos y mi razón de vivir. La razón de vida es una, don Braulio Alonso, esta charla, te mandan un saludo especial y un abrazo fuerte, con gran composición, dice Tarcicio Villarreal Hernández, y yo te pregunto, ¿qué te ha parecido esta charla, esta plática? Y con esas palabras de tu agradecimiento, concluimos esta entrevista. Excelente, esta entrevista ha sido excelente, y agradezco todas las personas que estuvieron, como dice usted, viendo o escuchando la entrevista, les agradezco con todo el alma. Yo creo que soy, yo soy un compositor muy agradecido con la gente, y siento en el alma ese agradecimiento. Pues hoy, 19 de junio, hemos concluido la plática con don, ¿su nombre completo? Braulio Alonso Castro. Un líder, compositor, un personaje de Tijuana. Muchísimas gracias, don Braulio. Gracias a ustedes, y a las personas que te vieron.